¡Suscríbete! 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 Siempre que tuve zapatos con glitter, básicamente se caían Pero T过mente estaba agarradísimo Después usé mi barniz táctil Y empecé a pintar J autant Ditoyan walt tonos bien pasteles. Quería hacer algo como Hey Arnold, pero pastel. Ustedes saben que yo pastelizo las ideas así, como si nada. Algo como rosita celeste. Y después agregarle algo de Hey Arnold que a mí siempre me gustó mucho, que es un relicario que siempre tiene Helga. Y te amo. Y te odio. Y te amo. Me siento totalmente identificada con Helga Pataki. Ella tiene un relicario con la cara de Arnold. Hay un capítulo donde por alguna razón ella tiene este relicario que lleva a todos lados, pero como hecho a mano o dibujado. No me acuerdo si lo pierde o qué pasa en el capítulo, pero siempre eso me dio mucha ternura, que tenga uno hecho a mano ahí como pintado. Como siempre digo, estos son mis dos colores favoritos, así que estoy muy contenta. Además quedó como una textura, como abajo quedó como algo medio glitteroso. Quedó una textura diferente, distinta. Así que me voy a inspirar en ese relicario. Tenía una idea y por suerte encontré estos pedacitos de cuerina que tenía algún zapato o algo por el estilo. Ahí está el godón. Miren cómo me mira. Oh my god. Ella sabe que se las manda, pero sabe que se las manda. Sabe que está en cámara. Ok, ahora voy a cortar estos dos pedacitos en forma de corazón. Voy a probar cómo quedarían. Y le puse una capa de barniz textil para después pintarlos. Momento de agradecer a los cafecitos de esta semana. En serio, muchísimas gracias. El otro día les estuve mostrando por Instagram algunas compras que hice y fue gracias a los cafecitos realmente. Hay un montón de cosas que hace tiempo que quiero invertir en aunque sean pequeñeces, ¿saben? Como que uno las deja para después pero son importantes. Así que, gracias a ustedes, no voy a morir. Por lo menos no en un video. O grabando. Por ahora. Así que en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Hice algunas líneas guía y después empecé a pintar mirando el pastel. No quería que quede súper perfecto así como definido. Así que esto fue mucho más fácil. O sea, la verdad que no tuve que hacer grandes esfuerzos. Y además, me gusta mucho la textura que tiene esa acuerina porque se parece mucho a la de los zapatos. O sea, como quedaron los zapatos con el glitter. Así que tranquilos porque tengo todo bajo control. Y por último, yo no podía quitarme de la cabeza lo que me hizo hacer este video. O sea, yo quería que haya un moño en honor a Helga Pataki, que es como que no sé, me parece muy distintivo ese moñazo en la cabeza. Así que lo que hice fue agarrar unos retazos de tul. Básicamente los doblé, los pegué, lo até muy bien para generar ese moñito. Doblamos, le damos forma de moño y lo atamos por el medio para que quede todo en su lugar. Facilísimo, facilísimo. Mirá, hasta yo pude. Para que queden firmes, les tiré un poco de barniz en aerosol. Después tiré un poquito de glitter dorado. Y volví a tirar barniz en aerosol. Pero antes de mostrar el resultado, vamos con el saquito. Acá lo estoy estirando un poco porque está chiquito. Ese saquito está en un estado bastante crítico, como lo ven. Básicamente mi amigo le mandaba un besito, un saludazo, un abrazo amigo. Me dio este saquito en un momento que estaba ahí como buscando entre su ropa desesperado algo para salir de joda. Y encontró este saquito y me dijo, capaz que vos lo querés o le podés hacer algo. Y yo lo vi como un desafío porque lo vi que estaba en un estado bastante complejo, pero dije, es calentito. Es como una prenda de calidad. Como que en su momento habrá sido una locura. Entonces lo primero que hice fue lavarlo y ahora vamos a intentar quitarle lo viejo. Toda esa lanuda, ¿vieron? Como esa segunda capa de lana rara. Se le arma como unas rastas, ¿viste? Así que voy a usar diferentes técnicas. Por un lado uso un cepillo para despeinarlo. Después tengo esta maquinita que la pueden comprar, que es como una sacapelusa. No sé cómo se le dirá, pero básicamente es para esto, para quitarle como toda esa pelusa horrenda, esas pelotitas. Pero como que tampoco se banca cualquier... no, no saca cualquier cosa. Es para pelusas leves. Pero si está heavy la cosa como es esta situación, yo creo que lo mejor es recurrir a la rasuradora. Ok. Esto hay que hacerlo con un cuidado que te morís. Porque si lo haces muy a lo bestia, igual en algunos momentos me relajé y lo hice demasiado, pero como había tanta superficie de peludez, la verdad que nunca llegué a romperlo. Pero podés llegar a romper tu prenda. Así que tenés cuidado si haces esto con delicadeza. Es para situaciones extremas. O sea, si tenés unas simples pelotitas o algo así, es como que no pongas esto porque lo vas a dañar sí o sí. Sinceramente impactada con el monstruo que creé. O sea, yo no pude creer la cantidad de pelusa que le saqué. Literal cobró vida y tuve una discusión muy muy picante con ella porque no lo podía creer la cantidad. O sea, yo digo, ¿esto va a seguir abrigando con todo lo que le saqué? No sé. Pero vamos a poner un nombre a esa pelusa. Esto ayudó muchísimo, pero les quiero decir que teniendo una gata en mi casa es como que siento que caí en una trampa porque le quité toda la pelusa, un súper esfuerzo pero siempre le encuentro un nuevo pelo a una nueva pelusa. Es como que nunca se va a terminar esto. Bien, siguiente paso. Yo quería acortar, o sea, quería acortarla, que sea un poquito más corta o sea, como por acá. Y la verdad es que yo sobre lanas, tejidos mucho no sé, ¿viste? Así que estuve viendo un montonazo de videos al respecto como para no arruinarla, ¿viste? Pero bueno encontré un video en particular que me hizo sentir que esto iba a ser fácil. Básicamente lo que hice fue cortar o sea, saqué una gran parte del medio y después uní las otras dos. Intenté que esto se note en cámara iba a enseñarles cómo lo hacía pero sinceramente me costó mucho que esto se note y se entienda en cámara porque bueno, porque la tela ya estaba muy vieja, entonces no se ve nítido lo que quería mostrar no se ve muy clara la lana, cada hilito, así que realmente siento que en este video no van a poder aprender nada En fin, creo que lo importante es cortar por las costuras de los costados y después sacar toda esta parte. Esto que ven acá, estos rulitos son realmente lo que necesitamos, porque de ahí es donde vamos a tejer con la parte de arriba o sea, vamos a unir esas dos partes. Así que lo primero primero fue cortar y después despejar todo esto, sacarle todos los pedacitos de lana que quedaron ahí por el corte quedan como unas lanitas sueltas, eso lo sacas todo, que quede lo más limpito posible y así me quedó por el momento. Ahora tengo que unir las partes de abajo, que son tres. ¿Por qué? Porque como le digo, cortamos las costuras por los costados Así que básicamente esto lo tejí con la parte de arriba. Usando la mismísima lana de los recortes que quedaron y encontré esta aguja gigante en casa que ni sabía que tenía pero parece que es para esto Me quise meter en este universo, ustedes saben que pruebo cosas que no tengo ni idea y me interesó mucho mundo lana crochet o sea, me metí en varios videos y sentí que es algo que debe ser súper desestresante así que capaz que en algún momento me meto fuerte, porque me gustó además estoy muy acostumbrada, saben como a pintar y tener que esperar que seque algo que el barniz, que la pintura esto sentí como que lo hice o sea, lo podría haber hecho en una tarde y quedaba bien, decente y simplemente uní las partes tejiendo si me equivocaba lo destejía y volví a probar, porque bueno, a veces me equivocaba de agujerito, viste pero lo bueno es que sentí que te podés equivocar bastante y lo podés arreglar así que estuve, le dediqué muchísimo tiempo y le terminé tomando un poquito la mano al último muy al último después de varias confusiones logré, saben que quede unida la parte que quería de abajo con la de arriba, logré acortarlo y ahora quería poner como unos botones y me encontré con estas mostacillas en mi casa que ni sé de dónde salieron pero me parecieron como muy mágicas y dije listo, estos van a ser los botones para eso lo mismo hice unos agujeritos de un lado que es donde iban a pasar los botones y los cerré con la misma lana estaba usando la misma lana que había sobrado del mismo saquito así que es como que no tuve, saben que hacer ningún tipo de inversión eso está bueno que lo sepan como que acorté la prenda y ese pedazo que le saqué del medio ya lo descosí y me sirvió para ir atando todo lo demás ir cosiendo, tejiendo cosiendo no, tejiendo tejiendo, taca taca en un momento hice la prueba a ver si pasaba el botón por el agujero salió volando bueno, hice varias pruebas hasta que quedó decente les quiero decir que elegí estos botones estas mostacillas rosas porque yo estaba con la idea de hacer algo como ponerle mucho detalle rosa moños rosas por esto de Helga Pataki que tiene un moñazo en la cabeza rosa iba a ir por esos lados probé un montón de cosas o sea, siendo sincera hay un montón de cosas que en este video no se van a ver porque no tiene sentido que las muestre probé un montón de cosas y ninguna me gustaba el resultado así que quizás este saquito saben, no es muy Helga Pataki pero al principio la intención era esa sin embargo me acordé que mi tía cuando era chiquita me había enseñado a hacer unos moños con lana súper súper fáciles con dos marcadores básicamente hice como un infinito entre los dos marcadores con lo que sobra de lana lo atás principio y final lo atás y te queda un moñito muy cute obviamente es como no sé o sea, esta idea no me encantó no les voy a mentir ustedes saben me encanta decirles cuando hago algo y no me parece estupendo ni increíble me parece que la idea está buena pero bueno como que en este caso no me convence el todo pero quería compartirla para que la tengan en cuenta porque es súper fácil hacer un moñito de esa forma no sé como que podés cambiar algo podés no sé te puede servir para muchas cosas o quizás no igualmente quería dar como unos detalles con esta lana rosita así que hice como unas cruces básicamente fui tejiendo sobre el mismo tejido con esta lana y fui haciendo como unas cruces listas ahí como para darle algún toquecito de color no quería que quede así súper opaco ahí pude agregar los dos moñitos que me parece que quedó bonito quedó tierno como les digo capaz que no era muy lo que yo tenía en mente pero quedó tierno y un detalle que yo tenía muchísimas ganas de agregar era ponerle como voladitos acá al costado y tenía una idea en mente pero busqué en internet busqué en youtube y no había ningún video al respecto de cómo hacerlo de esa manera así que básicamente dije bueno vamos a probar esto a ver si sale bien hice unos rectángulos con la lana que había sobrado o sea de la misma prenda que me había sobrado recorté unos cuadraditos unos rectángulos así los cosí con la misma lana más o menos a la misma altura y los fui frunciendo un poquito para que se formen los voladitos siento que quedó muy lindo o sea realmente no pensé que iba a quedar bien yo pensé que iba a coserlo y lo iba a descoser porque iba a quedar cualquier cosa pero estoy contenta como les dije básicamente lo que hice fue tejer por la costura de los hombros este rectángulo así de simple como suena y solamente lo fui frunciendo de a poquito lo dejé bien ajustado y después para que no se vea como cuadrado el borde simplemente lo ajusté también así de esta forma como ven lo fui tejiendo y apreté muy bien y quedó redondeado yo estoy muy sorprendida de lo fácil que fue esto y me gustó mucho como quedó por último 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 uní todas estas piezas que la parte del corazoncito que no sabía bien dónde la iba a poner porque pensaba en la parte de adelante pero también pensaba en la parte de atrás así que hasta último momento no supe dónde iba a poner eso di una capa de barniz textil por todos lados y este es el resultado ok no sé cómo lo verán ustedes en cámara pero el saquito me sorprendió mucho el saquito o sea realmente le tenía muy poca fe además como les dije probé un montón de cosas en cámara que al final no las puse en este video porque no tiene sentido en serio probé un montonazo de ideas que dije capaz que queda bien así capaz que no y no me gustaba nada hasta que no le puse los volados no me gustaba mucho la prenda y los zapatos sí que me gustaron además siento que ahí está mucho más representada la onda de Ejarnold Helga Pataki no sé ahí sí es como que siento que sí me inspiré en eso por más que está súper pastel yo quería hacer como esos dos mundos ustedes saben que yo pastelizo todo así que no sé diganme a ustedes qué les pareció este video díganme si les gustaron estas dos prendas cómo quedaron no sé si combinan en un momento pensaba como que combinen pero después dije no esto es para un lado esto y para otro lado lo otro este video fue muy cansador de grabar porque varias veces pensé como creo que no voy a publicarlos iba para cualquier lado pero en fin estoy muy contenta con el resultado valió la pena probar tantos caminos y tantas formas aprendí bastante de lana y de crochet y de tejer que tengo cero idea pero me dieron muchas ganas de meterme me dieron ganas de meterme en ese universo así que bueno muchas gracias por estar ahí recuerden seguir por todas mis redes por Instagram Twitch por TikTok para seguir en contacto recuerden que los quiero muchísimo suscríbanse a An Attack para más videos denle like chusmen el cafecito si me quieren ayudar de alguna manera comentá dale like al video hacé todo lo que sabes hacer que lo haces muy bien y muchas gracias por estar ahí recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video chao odio todo no 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 nada no